Conmigo van a ver dos temas, sistema eléctrico y sistema de combustible. Hoy vamos a ver sistema de combustible primero, que es el tema que entraría en el parcial. Si mal no recuerdo, el parcial es la semana que viene, ¿puedes saber? Sí. Sí, bueno, entonces para la semana que viene, todo lo que veamos es sistema de combustible. Y... Ah, bueno, mejor, mejor, así tenemos más tiempo, mejor, mejor. Porque conmigo tienen esta clase, después tienen el parcial y después tienen de nuevo conmigo. Entonces hoy vamos a ver, sistema de combustible, vamos a ver si vemos una primera parte del sistema eléctrico. Porque el sistema eléctrico es muy largo, porque el sistema eléctrico es algo más complejo. Entonces primero vamos a hablar con todo el sistema de combustible, que es más corto. Y vemos si vemos una parte de este sistema eléctrico. Y después en la próxima clase que tengan conmigo, terminamos de ver todo el sistema eléctrico. ¿Sí? Acuérdense que tienen que hacer unos prácticos. No quiero pedirles que hagan el mismo práctico que el año pasado, así que voy a ver si los cambio un poquito. Y ni bien los tenga listos, que va a ser para la próxima clase que tengan conmigo. Si los paso, lo comentamos. Y bueno, eso lo van a tener que terminar sí o sí. Lo ideal es que lo terminen antes del último parcial. Pero bueno, nunca lo hacen. Así que vamos a ver qué fecha ponemos límite. Bueno, a ver cuántos somos ya. Seguimos haciendo 14. Bueno, esperamos dos minutos más a las menos 20. Largamos. Si no tengo mal el reloj yo. Sí. Esperamos dos minutitos a ver si entra alguien más y largo. Acá estoy viendo de la lista. Me parece que a Hook lo tuve el año pasado. Sax. Me suena también Sax. Fagotti también parece que lo tuve. Eso es un desastre para nombres, pero por ahí me acuerdo de algunos nombres. Pero bueno, el resto lo vamos a conocer ahora. Bien. Ustedes tienen los apuntes, ¿no es cierto? Sí, los tienen ahí en el campus. Va en el campus, en el classroom. Vamos a ver si... Vamos a ver si podemos compartir. Bueno, ahí deberías estar viviendo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar con clase, vamos a hablar con grabar. Bueno, están todos de acuerdo, ¿no? Con la grabación. Bien. Bueno, ya estamos grabando. Bueno. Largamos entonces con la clase, ¿sí? Bueno, como les dije, soy el ingeniero Giraudo. Hoy conmigo van a ver... Hoy vamos a ver sistemas de combustible primero y si podemos... Un poco del sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno. Vamos a hablar con sistemas de combustible. Todos... Bueno, a ver. No todos los... Iba a hablar con todos los aviones, pero hoy ya sabemos que hay muchos aviones que son eléctricos, ¿sí? Puro eléctrico. Bueno, esto solamente se aplica a los aviones que tienen sistemas de combustión para propulsarse, ¿no es cierto? Eso está clarísimo. Bien. Objetivo del sistema de combustible. ¿Para qué tenemos un sistema de combustible? Para alimentar los motores. ¿Sí? ¿No es cierto? También, además de alimentar los motores, también se suele usar el sistema de combustible o parte del sistema de combustible para calefaccionar. Vamos a ver ahí un ejemplo dando vuelta. ¿Sí? Pero bueno, eso es una aplicación aparte del sistema de combustible. Entonces, objetivo del sistema de combustible es aportar combustible, un caudal de combustible ininterrumpido a los motores, ¿sí? Vamos a tener que, por lo general, en los aviones tenemos dos sistemas. Uno que es el principal y el otro que es el auxiliar, ¿no es cierto? El principal, son todas las instalaciones que son necesarias para que, o navio tiene, ¿no? Para que opere el avión de forma normal, ¿sí? Y el auxiliar tiene como función extender, auxiliar o suplementar, ¿no? Extender el radio de acción, ¿sí? Del avión o de la aeronave. ¿No? Vamos a arrancar por los depósitos, ¿sí? Arrancamos por arriba, en el caso de un avión a la alta o por abajo de un avión a la baja, ¿sí? Depósitos de combustible, bueno, ustedes saben que hay varios tipos de depósitos, de plástico, de metal, de gomas o elastómeros, ¿sí? Los primeros que se usaron en la aviación fueron los depósitos rígidos, metálicos. Este, la ventaja es que son simples de fabricar, simplemente hay que fabricar un recipiente con una forma adecuada y ya está. Pero no son muy prácticos porque tienen muchas limitaciones, son pensados. Y son, no son fáciles de adaptar a las estructuras de las aeronaves, ¿sí? Pero bueno, hoy en día se siguen usando, se usan mucho en los aviones pequeños, ¿sí? Aviones ligeros. Y vamos a ver directamente, después ustedes leen todo, ¿sí? Es un apunte que es muy fácil de muy fácil lectura, así que después le pegan en una horita, en una horita lo leen, ¿sí? Los depósitos rígidos tienen, ¿sí? Esta pinta, ¿ven? Depósitos pueden ser metálicos, pueden ser plásticos, ¿sí? Pero generalmente tienen esta pinta. Ustedes ven el cursor, ¿no es cierto? Cuando yo no muevo la pantalla. Sí. Bien, bueno. ¿Qué van a tener? Bueno, van a tener la estructura, ¿sí? Van a tener una boca de llenado. Una boca de llenado van a tener las ventilaciones, ¿sí? Para que cuando entre el combustible por la boca de llenado salga el aire y para que cuando vamos consumiendo por acá también entre aire y pueda salir combustible, ¿sí? Van a tener en la parte de abajo un sumidero, que es el fondo, que es para que se junte el agua y toda la mugre ahí abajo. En ese sumidero van a tener un drenaje para sacar toda esa porquería que se junte de abajo. Y van a tener las tuberías de salida, tuberías de salida de combustible que siempre van a tener una que es la principal y la otra que es la de la reserva, ¿sí? Por lo general, adentro de estos tanques hay baffles o tabiques que cumplen dos funciones. Una que es estructural, que es para que no se deforme el tanque. Y la otra es evitar el oleaje adentro del tanque, evitar que se mueva mucho el fluido, porque imagínense cuando el nivel baja y se acerca ya al nivel de toma de las tuberías de salida, si empiezas a ver olas adentro, puede que chupe aire el circuito, entonces eso no lo quede. Entonces necesitamos tener algo que frene y que pare las olas, bueno, son esos tabiques que se ponen adentro del tanque. Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay otro dibujo, ¿sí? Es una práctica, una buena práctica poner siempre en la toma un filtro, aquí tienen un filtro, un filtro en forma de dedo que se llama, que es una pantallita metálica. Y como regla los tanques siempre tienen que permitir que haya un espacio, por ejemplo acá, que haya un espacio donde no haya combustible para permitir la expansión del combustible, ¿sí? Y evitar que rebalse por todos lados el tanque, si lo llenamos del todo. La idea es que siempre quede un espacio que, si mal no recuerdo, anda por el 2% de la capacidad del tanque. Al igual que siempre tiene que quedar un poco de nafta acá abajo, para que no chupemos toda la última parte donde hay agua, donde hay tierra, donde hay sedimentos, lo que sea. Siempre va a quedar un espacio, cuando lo llenemos arriba de aire, es un espacio sin llenar, y siempre abajo va a quedar un poco de combustible sin salir. Bueno. Acá en la toma, en la entrada de llenado, en la toma de llenado, por lo general alrededor hay como una copa, ¿sí? Que lo que hace es evitar que se derrame combustible sobre la estructura de la aeronave. Entonces, esa copa tiene una línea de drenaje, entonces todo lo que se derrame durante el llenado, cae en ese receptáculo, y se manda por esa línea de drenaje a un lugar donde no nos manche la estructura con combustible, ¿sí? Porque puede haber algún problemita de inicio. En la parte de abajo, por lo general, tienen una válvula de drenado, que puede ser o una llavecita o un pulsador. Entonces, antes de salir a volar, lo que hace el piloto es pegarle una drenada al tanque para sacar todo lo que puede haber ahí abajo. El agua, sobre todo, porque siempre adentro de los tanques condensa agua. El propio combustible también viene con agua del depósito de combustible con el cual usamos para llenar el tanque del avión. Entonces, cuando lo ponemos, lo cargamos y queda un poco quieto el avión, el agua empieza a irse para el fondo, se empieza a separar y se va el agua para el fondo, se estratifica, es lo que se llama. Entonces, como el agua es más pesada, se va para el fondo y se acumula en el fondo. Entonces, siempre hay que drenarle y sacarle el agua al tanque. Ya vamos a ver que lo mismo se hace, también es necesario hablar, con el circuito. También el circuito se le saca el agua que hay dando vueltas para evitar que haya algún problema de ingesta de agua y se nos para el motor. Agua, porquería y demás, ¿cierto? Otro tipo de tanques que tenemos son los tanques flexibles, muy usados en la industria de aviación militar. Los tanques flexibles se fabrican con elastómeros, tienen varias capas, son como una vejiga. La ventaja de estos tanques es que yo los puedo ubicar adentro de la estructura de la aeronave y convertir cualquier parte de la estructura de la aeronave en un tanque. Entonces, incluso en aviación civil también se usan para incrementar la capacidad, el alcance de una aeronave. No recuerdo bien si es el 747 o el 737, pero hay algunos modelos que vienen con la opción de agregar tanques, tanques así flexibles. Además de los tanques estructurales que ya vamos a ver. Otra ventaja de estos tanques es que son fáciles de reparar, porque si se pincha, yo lo saco, lo parcho y lo vuelvo a poner. Mientras tanto, mientras lo reparo, yo puedo ponerle esa aeronave, es decir, una aeronave de combate. Le puedo poner otro tanque para que pueda seguir operando mientras me paro de este tanque, ¿cierto? Desventaja de este tipo de tanques es que son pesados, son pesados y, bueno, el peso es algo que queremos tratar de minimizar en lo que es la industria civil, sobre todo. En general, en cualquier aeronave, si tratamos de minimizar el peso. Pero bueno, estos tanques tienen bocas donde se instalan las bombas, se van a mover las bombas que chupan el combustible. Y tienen también las tuberías que se conectan al circuito. El circuito ya sea de llenado, el circuito de trasvase y demás. Además tienen como broches que se usan para engancharlo y agarrarlo a la estructura para que tengan la forma adecuada. Y para que no se estén moviendo permanentemente adentro, porque con el roce, con la estructura también se pueden dañar. Hay estos tipos de tanques también, para la industria militar suelen venir modelos que tienen, o sea, la estructura no es una capa de lastómeros, sino que son varias capas de lastómeros, ¿sí? Y hay unos que vienen con una capa intermedia, que es como un líquido. No es un líquido, sino más bien como una pasta, ¿sí? Que cuando entra en contacto con el combustible se sella, ¿sí? Se endurece. Entonces, si ustedes sufren, si lo perforan al tanque con un disparo, o con una metralla o un misil, el tanque tiene la capacidad de autorrepararse, al menos, o al menos de reducir la pérdida, ¿sí? Haciendo, actuando de esa forma, ¿no es cierto? Reaccionando con esa carga interna que tiene, ¿sí? Reaccionando con el combustible para sellar los orificios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno los manipula, estos tanques, porque estos tanques vienen plegados. Entonces, cuando uno los pliega, hay que tener cuidado de que los pliegues no haya roces, porque se pueden estropear, ¿sí? O cuando los mete adentro de la estructura, hay que meterlo con cuidado porque también se pueden dañar cuando uno los está acomodando o ingresando por las aberturas donde lo tiene que ingresar, ¿sí? Bien, ahora pasamos a los tanques integrales, ¿sí? O depósitos integrales, que, bueno, como todos saben, son la estructura propia de la aeronave que se convierte en un tanque. Los aviones tienen muchos volúmenes vacíos adentro de la estructura que necesitan, o sea, la estructura de la aeronave tiene que tener una determinada forma para poder sustentar, para poder soportar cargas aerodinámicas, ¿sí? Para poder llevar cargas útiles, ¿sí? Yo no puedo poner una carga útil con una forma que a mí se me antoje y moverla por el aire. No, tengo que fuselarla. Entonces, tengo que tener algo que tenga forma de fuselaje, algo que tenga forma de ala, ¿sí? Entonces, hay muchos volúmenes que quedan inutilizables y se busca siempre que estén vacíos para que se enlíguen. Entonces, ahí adentro, ¿qué hago? Armo un tanque. ¿Y cómo lo armo? Armo, sellando toda la zona que yo quiero convertir en tanque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ala agarro y sello toda la estructura, toda la caja, formo cajas, las voy sellando. Acá tienen un ejemplo de cómo se sella, ¿sí? Se sellan con distintas capas porque no solamente hay que sellar la estructura, sino que hay que sellar además las uniones de las distintas partes, los remaches. Las tuercas, ¿sí? Todo hay que sellar. Entonces, llevo varias capas de selladores y pinturas. Pinturas que tienen que, además de sellar, también tienen que tener propiedades anticorrosivas y antibacteriales. Porque como ustedes saben también, hay bacterias que se desarrollan en el combustible y que se comen la estructura, ¿sí? Entonces, si bien son los más adecuados para el uso, también son los más complicados de mantener. Porque mantener un tanque de este tipo implica inspeccionarlo al tanque de forma regular y también hay que ingresar al tanque para realizar reparación. Entonces, son muy buenos porque son los más livianos de todos. Yo no le estoy agregando prácticamente peso, solamente lo que es la pintura y los selladores. Pero tienen la desventaja de que, bueno, hay que inspeccionarlos y repararlos y no es sencillo reparar, ¿sí? Vamos a ver, bueno, esto va a cambiar el... Vamos a tratar de ir rápido, ¿sí? Después le miran a esta imagen. Vamos a tratar de ir un poquito rápido al principio para hacernos tiempos para poder ver la última parte y tratar de, bueno, de empezar con lo de electricidad, ¿sí? Bueno, acá les da las ventajas de los tanques flexibles, ¿sí? Bueno, ya lo dijimos, se pueden ubicar en cualquier posición dentro del avión. La posibilidad de desmontaje para reparación, bueno, sí, también tiene una buena... Ah, bueno, los flexibles tienen una buena resistencia a la degradación del impacto en circunstancias de aterrizaje de emergencia. Hay una prueba de aterrizaje que se hace, no sé si la habrán visto ustedes cuando se los hace... En realidad no estoy seguro de que se haga la prueba, pero sí hay una prueba de despegue donde tiene que rozar la parte trasera del fuselaje, el patín de cola se los hace rozar con la pista y eso levanta chispas por todos lados. Entonces, también ya vamos a ver más adelante que, además de que los tanques sean aptos para soportar impactos, también las tuberías tienen que estar posicionadas de forma tal que no se dañen. Ya lo vamos a ver más adelante. Los tanques tienen que poder soportar un aterrizaje con tren arriba. Es decir, yo tengo que poder aterrizar la nave sobre la pista, sobre la pista de asfalto, con el tren arriba y los tanques y las tuberías tienen que soportar. Entonces, imagínense que un tanque estructural que esté en la parte central del fuselaje tiene que soportar ese impacto, que no es poco. Por eso, acá menciona como de buena resistencia al impacto de los tanques flexibles, porque son más propensos a resistir los golpes que los otros tipos de tanques. La desventaja de los, bueno, de los blastómeros, que son más caros, bueno, que mencionamos, el problema de las grietas durante el doblado, el montaje y demás. Ah, bueno, y las microporosidades que puede tener el material flexible, que pueden hacer que aparezca goteo de combustible. Y, bueno, en el caso de la aviación comercial, como dijimos, tenemos un problema de peso si usamos los tanques flexibles, pero se usan en algunas circunstancias. Los integrales, bueno, resuelven de manera eficiente el problema de almacenamiento de combustible, como ya mencionamos, ¿sí? Bueno, acá le pego una heledita. Vamos a ver. Fíjense, mira, acá menciona y dice que el gran problema del depósito integral son las fugas. ¿Sí? Como dije, los integrales de ala resultan más accesibles, y a veces las fugas se detectan en el mismo prevuelo, sin embargo, los depósitos de fuselaje y cola tienen una posición muy interna. Se usan mucho los fuselajes del centro del fuselaje, ¿sí? Por una cuestión de desentraje, para poner combustible. Y se usa mucho también en la cola, ubicar tanques de compensación para poder compensar el centro de gravedad. Imagínense que si tenemos una fuga en el tanque de la cola, se complica muchísimo acceder para reparar, ¿sí? Por eso son un poquito más complicados este tipo de tanques. Bueno, acá le menciona en el requisito estructural, lo que hablábamos de un aterrizaje con tren arriba. El tanque tiene que poder resistir. Las tapas de los depósitos también tienen que poder resistir, ¿sí? Ha habido muchos accidentes porque las tapas de los depósitos son golpeadas por pedazos de neumático, por escombros que pueda haber en las pistas durante los despegues, y principalmente durante los despegues, ¿sí? Entonces, también problemas de partes de motores que salen eyectadas. Entonces, hay normas que definen cómo tienen que estar ubicadas las tapas en función de la cercanía de las ruedas o de los motores, ¿sí? Y que tienen que resistir a impactos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá les menciono que las tapas situadas dentro de los 30 grados del plano de rotación de la rueda, del tren, hacia adentro y hacia afuera, imagínense la rueda, el plano de rotación de la rueda, bueno, imagínense 30 grados para cada lado, la tapa debe mantener la integridad con el impacto de un trozo de neumático de peso igual al 1% de total del neumático, imagínense que es bastante, los neumáticos son grandes, ¿sí? La tapa se tiene que bancar el impacto a la velocidad de rotación del avión, se tiene que bancar un impacto fuerte. Después, fíjense acá, también hay una definición respecto de las tapas que están situadas dentro de los 15 grados del eje de compresor o del fan del motor, de la turbina, dice, es una prueba referida al desprendimiento de pequeños fragmentos del motor con energía especificada por las normas, ¿sí? Estas reglas no se refieren a impactos de masas de alta energía como a la vez de compresor. Bueno, tienen que soportar también, ¿sí?, determinadas cargas de impacto si están ubicadas en esas posiciones, ¿sí? Las tapas deben indicar que son resistentes al fuego, es decir, que tienen que soportar el calor intenso y se deben comportar igual que los materiales hechos de aleación del humo. O sea, pueden ser de otro material, pero se tienen que comportar igual que una aleación del humo. Vamos a ver un poquito el venteo y las posiciones de los tanques. Después, leen todo esto acá, ¿sí? En aviones grandes siempre van a tener tanques en las alas, ¿sí? Y tanques centrales, ¿sí? Muchas veces los de las alas suelen estar divididos en dos, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de esto que tiene la pinta de ser un 747. Y en las puntas están los tanques de rebalse, ¿sí? Que no tienen combustible, pero que sí pueden llegar a tener combustible en caso de maniobras, si por ejemplo yo voy virando, o en caso de que yo, durante el proceso de carga de combustible, haya un rebalse, también puede haber combustible momentáneamente en los tanques estos de rebalse que están en las punteras, ¿sí? Pero hay bombas que se encargan de mandarlos inmediatamente hacia los tanques principales. Fíjense que está acá arriba, es un 737. Pareciera ser un 737. Tiene el tanque central y los tanques principales 1 y 2. Visto de arriba siempre el 1 es el de izquierdo y se cuenta hacia el otro lado, ¿sí? Y acá abajo en el área más grande tiene, en fin, es un tanque central. Y después tienen los tanques principales 1, 2, 3 y 4. Reservas, ¿sí? Reservas. Reservas y el tanque de compensación de cobre. Los tanques estos de rebalse que están en la punta también sirven para ventear el tanque, los tanques a la atmósfera. Entonces, la interfaz entre los tanques y la atmósfera se hace a través de estos tanques que están en las punteras. Se busca que los tanques siempre tengan una presión ligera, la presión atmosférica, y eso se hace poniéndole unas tomas de presión conectadas a las punteras, ¿sí? A los tanques de las punteras, ¿sí? La idea es que siempre haya una presión positiva para evitar la evaporación. Evaporación excesiva de combustible. Además, bueno, ya hablamos del rebalse, además, tenemos que tener en cuenta que, como son la interfaz de los tanques con la atmósfera, hay que ponerles también parayamas. Los parayamas son unas mallas metálicas que tienen esta pinta, ¿sí? Son como unas rejas metálicas, como unas mallas, y lo que hacen es, en caso de que haya una llama, porque hubo una descarga eléctrica, y acá había en la zona del venteo, había vapor de combustible que se mezcló con el oxígeno de la atmósfera, y se generó una llama. Estas mallas metálicas lo que hacen es que cuando la llama viaja para adentro, al pasar por las mallas, se enfría, ¿sí? Entonces reduce la velocidad de las reacciones químicas y se apaga. Entonces, no solamente están en los aviones, también están en los depósitos de combustible, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Fíjense, este es el ala del 737. El ala del 737, por ejemplo, ustedes, por supuesto que tienen tanque estructural, y tienen en el ala todos estos paneles de acceso, todos estos circulitos que ven acá, son todas puertas. Ustedes las sacan y se pueden meter a inspeccionar por ahí. Y van inspeccionando dentro de todas las divisiones que hay por las costillas del aeronave, ¿no es cierto? Fíjense que tienen una, dos, tres, bueno, acá están numeradas. Tienen 14 bocas de inspección para inspeccionar el tanque. Entonces, cuando tienen que inspeccionar los tanques para hacer el mantenimiento, tienen que entrar una por una y hacer el mantenimiento, ¿sí? Sellar, donde haga falta, pintar y demás. Además, además de esas bocas de inspección, fíjense que acá tienen cómo sería la estructura del tanque integral. Todos estos son todos separadores. Y cada tanto, bueno, en este caso en dos separadores, se ponen unas válvulas, que son unas válvulas que permiten, son unas válvulas de no retorno o check valve, y permiten el paso del combustible en una dirección, ¿sí? En este caso, la dirección es siempre el combustible hacia adentro, ¿sí? Hacia la raíz del ala. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando el avión está maniobrando, nos aseguramos de que siempre el combustible se va a quedar, o se va a tender a quedarse cerca del eje de rotación, ¿no es cierto? Cerca del centro de gravedad del avión. Y no se nos va a ir hacia las punteras, porque imagínense que si se nos va mucho combustible a la puntera, el avión va a quedar con el centro de gravedad desplazado. Y eso va a traer problemas de maniobrabilidad. Entonces, de esta forma, poniendo válvulas no retorno en las divisiones del tanque, nos aseguramos de que siempre el combustible va a ir hacia la raíz y no va a poder volar. Entonces, cuando viene una ola de combustible y pega, pasa. Y cuando se quiere volar, no pasa. Y queda atrapado. Bien, bueno, para llamas, ya lo vimos. Vamos a ver un poquito lo que es el repostado de combustible. Repostado de combustible es cargar combustible. ¿Estamos? ¿Cómo se le carga combustible a las aeronaves? Imagínense una aeronave grande con un 747. No podemos ir cargando tanque por tanque. Lo que hacemos es conectar el abastecimiento a un punto único y después, con un panel de control, vamos direccionando el combustible a los distintos tanques de la aeronave. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos los diagramas, vamos a ver cómo se hace. Para que tengan una idea, ese suministro se hace a presión. Para un avión grande, como un 747, tenemos que llenarlo rápido. Y los camiones cisternas que tenemos que tener tienen que tener una capacidad de bombear no solamente grandes caudales, en este caso, 4,5 metros cúbicos por minuto, o sea, 4.500 litros por minuto, sino que además lo tienen que bombear a una altura que es, en algunos casos, llega hasta los 5 o 6 metros. Entonces, tienen que tener una polenta interesante los camiones cisternas. Fíjense que la presión de alimentación para el abastecimiento es de 4 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a ver, no acuérdense de pegar una leída. Sí, el sistema de repostado permite no solamente llenas, sino que también permite vaciar. Para vaciar el combustible, ustedes pueden hacerlo. ¿Por qué necesitamos vaciar el combustible? Supongan así que cargaron el avión, lo llenaron hasta el tope del avión porque tenían que hacer un viaje largo y de pronto le reasignaron el vuelo y tienen que hacer un viaje más corto. Entonces, la aeronave no necesita todo el combustible que tenía cargado. Llevar combustible de más implica consumir combustible de más. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan combustible. Entonces, se le saca combustible y ¿cómo se le saca? Y bueno, por el mismo punto de repostado se hace la maniobra inversa, y se succiona el combustible. Entonces, se succiona el combustible pero por supuesto a una velocidad mucho más baja que la velocidad de carga. También se puede bombear combustible con las bombas que hay en los tanques y se los puede enviar. Se los puede descargar y utilizar eso. Pero lo más común es chupar. Para que tengan una idea, esto sería una ubicación típica. Acá enchufamos la manguera que viene del camión y acá al costadito tenemos el panel de control para controlar la operación de repostado. Los paneles tienen este pinta. Tienen unos indicadores de cantidad de combustible que van metiendo. unos interruptores que me permiten direccionar a los distintos tanques. Y unos indicadores, unas luces indicadoras que nos van indicando con la posición de los válvulos y demás. Bueno, es para que le pegan algo en el edito. Vamos a ver. Bueno, acá les explico cómo funciona. Cuando ustedes están cargando tienen que abrir la válvula que comunica por ejemplo para cargar el tanque 1 tienen que abrir la válvula que comunica el flujo de combustible que estamos anviendo desde el cisterna hacia el tanque 1. Ahora, ¿qué pasa? Yo no estoy viendo cuánto combustible hay adentro del tanque. Yo le estoy metiendo el combustible. Entonces, tenemos que tener algo que nos corte el suministro de combustible cuando se alcance el volumen límite de combustible en el tanque. Eso se hace a través de unos interruptores. Acá dice cada válvula repostada o sea, la válvula repostada es la válvula que me habilita la carga de un tanque determinado funciona unida a un microflotador de nivel de combustible. El microflotador lo que hace es cierra la válvula cuando el depósito se ha llenado al nivel previsto. Entonces, cuando la válvula se abre empieza a entrar el combustible y cuando el microflotador me detecta el nivel de combustible me cierra la válvula. Bueno, ahí les explica cómo funciona la válvula y demás. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es combustibles de aviación. Vamos a ver, tenemos tres tipos de combustibles. Los combustibles jet, o sea, tenemos para la aviación a reacción tenemos dos tipos de combustibles. Los jet y los JP. Los jet son los de aviación civil y los JP son de aviación militar. Y para los motores a pistón tenemos las naftas aeronáuticas o avegas. Para el caso de los motores a reacción comerciales son los jet y el más usado es el jet A1. Son a base de queroseno, son destilados de petróleo a base de queroseno tienen también algunos aditivos. Por ejemplo, el jet A1 tiene un punto de inflamación de 40 grados y una temperatura de confilación de menos 47. Acá quedó el menos alto. Ahora, si yo tengo que operar en climas muy fríos tengo que usar el jet B. El jet B me permite operar en climas más fríos. El jet B tiene agregos de naftas. es más riesgoso para manipularlo pero tiene un punto de congelación mucho más bajo. Bueno, acá les comento los aditivos, sí, pueden incorporar antioxidantes, anticorrogativos, antiestáticos. En el caso de los combustibles a base de queroseno para aviación militar tenemos el JP. Hay muchos JP. ¿Sí? JP1 es de alta pureza, alta volatilidad, bajo punto de congelamiento, de congelación, alrededor menos 60. Y es complejo de producir por lo que se emplean los otros, se emplean derivados del JP2, JP3, JP4, JP7. JP7 se permite volar a grandes alturas, con poca evaporación y sin congelamiento. Y también se está utilizando el JP8, ahora que se usa mucho en aviones militares, que, bueno, también es a base de queroseno por supuesto y tiene aditivos, como ya dijimos, anticorrogativos y antiestáticos. En el caso de las naftas aeronáuticas, las naftas se están calificadas de acuerdo al octanaje, 80, 100, 130, 100 LL y tienen un bajo punto de congelamiento, menos 40. Las siglas LL, en el caso de las 100 LL, implica que son bajo plomo. son naftas que son muy buenas porque son muy antidetorantes, entonces me permite tener una mayor relación de compresión dentro del motor, entonces tengo más rendimiento del motor. bueno, las densidades andan en el orden de los 770 kilos por metros cúbicos y los compuestos de hidrocarburos que tienen van desde los 4 carbonos hasta los 12 carbonos, entonces tienen una gama bastante amplia de carbonos dando vuelta. Fíjense que además tienen tolueno, tienen N-hexano, estos son los aromáticos. los hexa. Bueno, y cómo se identifican, que es algo muy importante. O sea, cuando ustedes van a cargar, por ejemplo, un avión en el tanque, en la boca de carga tiene que estar indicado el tipo de combustible que hay que poner en ese avión. Entonces, por ejemplo, y por supuesto todo lo que es el equipo de abastecimiento también está identificado con códigos de colores. Entonces, tenemos, por ejemplo, el lila para las naftas de 82, 82 de octano, lila y rojo, fíjense, rojo las naftas, negro los kerosene y rojo con la banda lila sería el de 82, con la banda verde sería el verde, perdón, el de 100, con la banda azul, el de 100 que tiene bajo contenido plomo. Y después, para los jet, tenemos jet, el jet A con una bandita negra, el A1 con dos bandas grises y el jet B con tres bandas amadís. Todo esto es lo civil, los militares no lo tengo, acá lo que les digo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que es la alimentación de combustible. La alimentación de combustible se hace de dos formas, se puede hacer por gravedad o por presión. Por gravedad, únicamente aviones que tengan los tanques por encima del motor, por encima de lo que sería el carburador de los motores, ¿cierto? Muy, muy limitado, muy limitado. Entonces, todos los aviones de la baja quedarían un poquito por este rango, entonces, la mayor cantidad de aeronaves son alimentadas por presión. En caso de alimentación por gravedad, es más simple de todo, por ejemplo, un avión a la alta monomotor, el sistema tiene esta pinta. Dos tanques, por lo general los tanques están en las alas, estamos hablando de una aeronave pequeña, a la alta, tenemos dos tanques, uno en cada ala, una válvula selectora que me permite tomar combustible del tanque izquierdo, del derecho, de ambos o cortar el paso de combustible del motor. Fíjense, acá los tanques tienen 20os y los accesos para la carga del tanque. y siempre hay después en el circuito un strainer o un filtro, que es un filtro, un retenedor, un filtro de malla un poquito más gruesa, para evitar que puedan ingresar partículas y interrumpir el flujo de combustible al, en este caso, al carburador. En alguna parte del circuito también tenemos el primer, que no es otra cosa más que el cebador del motor. Entonces, para arrancarlo le damos al primer, que es una bombita, el pistón finalmente, o por ese diafragma, lo bombeamos, arrancamos, y después ya, por la verdad, cebimos alimento del motor. Esto es un avión muy simple, un sistema muy simple alante. Ahora bien, si tenemos una lavaja, tenemos que alimentar por precio. Entonces, para alimentar por precio, tenemos que poner una bomba en algún lado. Por lo general, siempre hay dos bombas. La bomba eléctrica, que es la bomba, la vamos a ver más adelante, la boost pump, que se llama, o bomba impulsora, o bomba auxiliar, le llaman a alguno, que es la bomba eléctrica, que es propia del sistema de combustible, y después tenemos una bomba mecánica, que es propia del motor. Esa bomba mecánica se mueve gracias al motor. La otra, no, la otra se mueve de forma eléctrica. Entonces, por ejemplo, por un avión, después lean, lean todo esto que yo lo estoy pasando por antes, pero leanlo porque hay muchos detalles que por ahí yo no los menciono. para un avión a la baja, monomotor con carburador, fíjense, ¿qué tenemos acá? Los tanques abajo, de nuevo la válvula selectora, el filtro de nuevo, todo esto tiene la misma pinta que la anterior, el cebador, y acá aparece una bomba eléctrica, en este caso es una bomba de émbolo y aparece una bomba mecánica, en este caso una bomba de diáfraque. ¿Qué es lo que pasa? Cuando arranca el motor la bomba mecánica está parada. Si el motor está parado, la bomba está parada. Entonces, sí o sí para el arranque vamos a prender la bomba eléctrica. Entonces, prendemos la bomba eléctrica, le damos arranque al motor y de acuerdo al procedimiento de la aeronave muchas veces durante el despegue exigen que la bomba eléctrica permanezca prendida. Entonces, acá tenemos las dos bombas, ¿sí? Y, bueno, y cómo se haría la conexión. Si falla la bomba mecánica el motor debe salir funcionando con una bomba eléctrica. Entonces, si tenemos una falla de la bomba mecánica podemos prender la bomba eléctrica y la bomba eléctrica nos tiene que permitir que el motor siga operando. Por más que estemos en emergencia porque estamos con un problema importante, ¿sí? Que es de bombeo ese motor pero podemos seguir operando con la bomba eléctrica. ¿Sí? El sistema consta, bueno, vamos a mencionar tanque de combustible, válvula selectora, como ya dijimos, filtro, cebador, bomba de émbolo eléctrica, bomba de afra y cargar. Acá vamos a ver un sistema un poquito más complejo. En este caso ya nos vamos a un sistema de combustible a presión para un avión bimotor ligero de la baja. Fíjense que acá tenemos más tanques. Vamos a llegar un poquito. Acá tenemos más tanques y tenemos un sistema de inyección. Esto que parecen unas arañas no son unas arañas. ¿Sí? Son los múltiples de inyección. Entonces, acá la cosa se complica un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos tanques, tanques que son de reserva, acá vamos a leer. ¿Sí? Tenemos depósitos de punta de plano, pueden ser los tanques auxiliares que mencionábamos al principio. Y después tenemos los tanques estos que son los principales. ¿Sí? Depósito flexible interior. Cuatro, tres, depósito flexible exterior. Entonces tenemos estos dos depósitos. Fíjense que dice flexibles. Pueden ser de las tomas, los cálculos. Tipo de giga. Y tenemos una válvula selectora para cada motor donde le permite tomar combustible de uno o del otro, del tres o del cuatro, pero nunca del uno. En este caso. ¿Sí? Además tenemos, fíjense que tenemos la válvula selectora, después de la válvula siempre viene el filtro. Vamos a ver si está bien el filtro. ¿Sí? Tenemos una válvula de corte también. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá tenemos la bomba, la bomba eléctrica. ¿Sí? Y después la doce, que sería la bomba mecánica. No, perdón. La once, la bomba mecánica. La doce es la unidad de control de combustible. Fíjense que la bomba mecánica está acá. está tomando combustible de esta línea que está impulsado por la bomba eléctrica. ¿Sí? Pero también puede tomar combustible por esta otra línea. ¿Sí? Es decir que en caso de que haya algún problema podemos alimentar cruzado el sistema. ¿No? Como dijimos, acá tenemos la unidad de control de combustible que lo que hace es controlar la presión de combustible y el caudal acá en el sistema de inyección, en el multiple injection. ¿Sí? Este trece que tenemos acá es un inyector que quema combustible acá, en este que es una cámara de combustión, que es lo que se usa para calefaccionar como ya lo mencioné antes. ¿Sí? Somos gases para calefaccionar. ¿Sí? Por supuesto, no lo vamos a meter dentro de la cabina, pero sí lo podemos meter por radiadores, ¿Sí? Que estén radiando el calor hacia la cabina, ¿Sí? O también lo podemos usar para evitar la formación de hielo en algunas partes del aeronave que nos haga falta. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí... Tenemos el 20. El 20 es el indicador de consumo de combustible que lo que hace es medir la presión de inyección. No es una forma muy... muy precisa porque si se llega a tapar a un inyector vamos a tener una lectura errónea, pero se usa. ¿Sí? Ya vamos a ver en instrumentos de aviónica otros tipos de indicadores de consumo de combustible. ¿Y qué más tenemos? A ver... Hay filtros, válvulas antirretorno, hay válvulas antirretorno por todos lados, regulador de combustible, inyector de combustible, que es el factor, toberas eyectoras de combustible que son las 15. ¿Dónde están las 15? A ver... Bueno... Claro, son las toberas que eyectan adentro de las cámaras de combustión. Líneas de ventilación, válvulas de drenaje de la alimentación cruzada, válvulas de alimentación cruzada. La 19, esta que tenemos acá, es la válvula de alimentación cruzada que nos permite conectar el sistema de alimentación derecho con el izquierdo. en caso de falla, supón, sé que falla este motor, cortamos, entonces, a través de esta válvula podemos consumir combustible de estos tanques. Entonces, podemos ir consumiendo de un lado y del otro. Bien. A ver este, este que pinto tiene, vamos a chicar un poquito, sistema de inyección Teledin Continental, avión a la alta, motor de alta performance, ¿sí? Motor de alta performance implica que son motores de inyección, ¿estamos? Tenemos acá una la alta, fíjense, esto es una la alta y meto por presión, ¿cierto? Tenemos los tanques, tanques principales que se alian estos que están acá arriba y tenemos los tanques de reserva, en este caso el sistema toma de los tanques de reserva. Entonces, tenemos la comunicación entre los tanques de reserva y los tanques principales es de dos vías, ¿sí? Una hacia, o sea, del principal hacia el de reserva y otra un retorno del de reserva hacia el principal. tenemos una check valve de venteo para evitar que salga combustible y tenemos de nuevo una válvula selectora que permite tomar de uno, del otro, de ambos o cortar el paso de combustible, en este caso un monomotor, ¿cierto? Tenemos de nuevo la bomba auxiliar, eléctrica, filtro, ¿sí? A la bomba, siempre en la entrada de la bomba hay un filtrito para proteger la bomba, ¿sí? Así como a la salida de los tanques también hay filtros para proteger todo el circuito. Tenemos el filtro acá, está en la línea, después la bomba, la bomba no mecánica nuevamente, el nuevo el cebador, la unidad de control de inyección de combustible, esta línea que es una línea de retorno para todo el combustible que sobra el remando de retorno y tenemos acá abajo el el sistema de distribución de inyección y de nuevo un indicador de flujo, ¿estamos? Bien. A ver, esto vamos a leer ¿sí? Esto vamos a leer para que no nos quede nada nada en el aire, ¿sí? Entonces, caso de un sistema de alimentación a precio de avión multimotor comercial, en la actualidad hay dos tipos de sistemas, ¿sí? Está el sistema de control manual y el sistema de control digital. Como ustedes ya saben, los aviones son cada vez más automáticos y cuando los aviones son muy grandes también es muy importante ir balanceando el globo al avión. Entonces, necesitamos que haya una computadora que vaya controlando el consumo de combustible en los distintos tanques, ¿sí? Para mantenerse entrada de la aeronave principalmente, ¿sí? Entonces, tenemos en el caso del control manual, ¿sí? El piloto es el que controla, o sea, el piloto o el copiloto, o sea, la tripulación controla las actuaciones del sistema. Entonces, la tripulación es la que va eligiendo de dónde va tomando combustible, ¿no? Tienen funciones automatizadas estos sistemas, pero la gestión y la planificación es manual. En cambio, en el caso del control digital, ¿sí? Es una computadora directamente la que se encarga de la lógica de funcionamiento del sistema. O sea, la gestión está regida por un software, o sea, ya está todo preestablecido. Se lo puede interferir de forma manual, o sea, se puede operar manualmente sobre este sistema, pero eso no es lo normal, sino que es un caso de, son excepciones, ¿sí? En las que el piloto interfiere en el sistema por alguna cuestión. Vamos a ver, ahora vamos a ver las bombas de combustible, las válvulas, y después vamos a hablar un poco más sobre el sistema de control digital. Como ya vimos, tenemos bombas de combustible, vamos a hablar de las bombas de las eléctricas, no vamos a hablar de las bombas mecánicas, ¿sí? La bomba mecánica es la responsabilidad del fabricante del motor. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de las bombas que van puestas dentro de los tanques, ¿sí? Los tanques vamos a tener, en los tanques o fuera de los tanques también puede haber, vamos a tener tres tipos de bombas, ¿sí? Son las bombas, las boost pump o las bombas impulsoras, bombas auxiliares que se les llamar, o bomba booster, ¿sí? Que son las que van metidas dentro de los tanques y que se encargan de mantener presión en el circuito. El circuito, nosotros necesitamos mantener presión en el circuito para que no se nos evapore el combustible. Fíjense, un avión grande que vuela a una gran aventura, nosotros necesitamos tener siempre presión dentro del circuito porque cuando está en el tanque el combustible está quieto, pero cuando se empieza a mover el combustible como acelera, ¿sí? Convierte parte de la presión que tiene en velocidad o se baja su presión y puede cavitar en algunas zonas del circuito de combustible. Entonces, nosotros necesitamos que haya presión de combustible para evitar que pase eso, ¿sí? Para evitar que haya vapores de combustible dando vueltas. Entonces, ¿cómo la hacemos? Con las bombas estas que van por lo general dentro de los tanques en las cajas colectoras y las cajas colectoras que son zonas de los tanques que están preparadas para contener las bombas. Por lo general son centrífugas y funcionan con corriente alta alta. Hay algunos casos también que pueden funcionar con corriente alta, ¿sí? Pero, por lo general funcionan con corriente alta. También tenemos bombas de trasvase y ya vamos a ver también tenemos bombas recuperadas, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer un poquito. Dice acá la función primordial de la bomba sumergida es elevar la presión del combustible por arriba de su propia tensión de vapor. El combustible se evapora y forma brujas si su presión de vapor es menor de la presión estática. Como es lógico, esta situación no es deseable. En caso de fallo completo de la bomba de un depósito o de su grupo de bombas sumergidas, ya vamos a ver que hay más de una bomba, se acude de alimentación cruzada según la cual una bomba depósito puede alimentar el motor de una zona donde se ha producido el fallo. En una u otra instancia o incluso en una condición extrema, fallo total, el combustible puede ser suicionado por la bomba mecánica del motor. Entonces, cuando ustedes se quedan sin electricidad y las bombas se paran, pueden seguir tomando combustible de los tanques mediante la bomba mecánica del motor. ¿Sí? La bomba chupa del motor. La bomba mecánica chupa. Entonces, chupa. ¿Pero qué pasa? El chupar genera una baja presión en la tubería. Entonces, cuando estamos operando con este tipo de condición, vamos a estar limitados a una determinada altura para evitar que el combustible se nos evapore dentro del tanque. Entonces, cuando se nos paran todas las bombas y tenemos que chupar desde los motores, vamos a tener que bajar la altura de vuelo. Lo que lo menciona por acá adelante es la altura típica de limitación de los bienes comerciales de 25.000 pies. Bien. Dice, la impulsión final del combustible en la cámara de combustión es a muy alta presión y se produce en la bomba mecánica del motor. Dice, las bombas sumergidas están sometidas a un trabajo continuo y condiciones severas de funcionamiento pues no siempre es posible evitar la presencia de fases de vapor de combustible en el circuito. ¿Qué es lo que pasa? Como los rodetes giran a alta velocidad, cavita, cavita el combustible dentro del propio rodete de la bomba, de la bomba impulso. Entonces, esa cavitación ¿qué es? Es una burbuja que se forma por baja presión y que cuando se desplaza a una zona de alta presión colapsa y ese colapso genera ondas ondas mecánicas ¿sí? O sea, ondas de presión dentro del combustible que chocan contra las paletas de la bomba ¿sí? Y son bombas, son ondas que son muy intensas y siempre están muy localizadas. Entonces, lo que van haciendo van generando una corrosión más que generando como si se picara el rotor de la bomba. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Diseñando bien el rotor, ¿sí? inspeccionando, tratando de evitar que la bomba trabaje en esos regímenes de cavitación. Pero siempre va a haber cavitación en los rotor, ¿sí? Estas bombas son bombas que giran muy rápido, entonces, son más, tienen más tendencia a cavitar los rotor. Acá tienen un dibujito, bueno, acá tienen la foto donde está la bomba, donde se ve el vapor que se genera, que se puede generar por la cavitación. Una rajilla de entrada para evitar que se metan escombros dentro de la bomba, depósito de combustible, ¿sí? Y la conexión a la bomba mecánica. Y acá tienen, a la derecha, tienen un detalle de instalación de la bomba sumergida, en este caso un tanque integral, y están metiendo la bomba por abajo, la están metiendo en la caja colectora del tanque. Y tienen acá una boca por la cual meten la bomba, tienen ahí la junta, la bomba, ¿sí? La entrada de combustible que tienen por acá por el costadito y una tapa de acceso para poder hacer el mantenimiento, ¿sí? O el cambio de la bomba sin cerrar aquí. Voy a traer un poquito más. Y aquí, la bomba centrífuga, cómo va puesta, el impulsor de la bomba, la toma, una válvula de drenaje, esta, esta está puesta, sí, está puesta también adentro, válvulas de drenaje, ¿qué más acá? Esta está puesta por fuera, me parece. Y acá tienen un corte de la bomba, por lo general, el lubricante mismo se usa para lubricar la bomba y para refrigerarla, ¿sí? Entonces van a estar bañadas las bombas siempre por el lubricante. Entonces por acá, en este caso, chupa la bomba, acá está el impulso y sale, baña el cuerpo de la bomba, ¿sí? y sale hacia el, hacia la línea de alimentación, y tiene una válvula no retorno acá en la toma, y, bueno, en este caso es una bomba de current and continue, fíjense, aquí tiene 28 volt y current and continue. Ya vamos a ver los distintos tipos de alimentación eléctrica que tenemos en la aeronave. Este caso que tenemos acá es de una bomba de émbolo, las otras eran centrífugas, estas son de émbolo. ¿Cómo funciona la bomba de émbolo? Y, bueno, tiene, es una bomba eléctrica, ¿sí? que tiene un émbolo que está sostenido por dos resortes y el émbolo es metálico, ¿sí? realmente es inoxidable y tiene un solenoide que se enciende y se apaga en función de el desplazamiento del pistón. ¿Cómo funciona? Cuando cuando el solenoide está apagado este resorte grande lo empuja lo empuja hacia arriba y vence este que es más chiquito. Lo empuja y cuando lo empuja hacia arriba el pistón este que se desplaza hacia arriba el émbolo este que se desplaza hacia arriba hace que esta pelotita suba e ingrese combustible ¿no? ¿Cómo está acá? Ingrese combustible por acá. Se ingresa combustible a esta cámara. ¿Qué pasa? Cuando llega a una determinada altura le pega a este contacto lo toca y hace contacto y ese contacto prende la bobina y la bobina cuando se prende ¿qué hace? Lo trae y lo vuelve a hacer lo hace bajar a este émbolo ¿sí? Lo atrae lo hace bajar lo lleva hacia el centro de la bobina entonces cuando ese émbolo baja ¿qué hace? Empuja el combustible que estaba acá esta bolita se cierra y se genera presión acá que abre esta otra bolita y hace que el combustible pase para este lado del pistón cuando baja se despega el contacto al despegarse el contacto se interrumpe el corriente de la bobina entonces la bobina deja de generar el campo magnético y el resorte grande de nuevo lo vuelve a empujar hacia entonces vuelve a chupar de abajo y el que estaba acá arriba lo empuja y lo manda a la centro como esta bobina tiene un retraso entre que se le conecta la tensión y se desarrolla el campo magnético ¿sí? y el pistón tiene una una determinada inercia ¿sí? se genera un movimiento oscilatorio entonces nosotros con un dispositivo muy sencillo hacemos que esto prenda y apaga prende prenda y apague simplemente alimentando con corriente continua y sin necesidad de generar ningún pulso eléctrico acá arriba hay un diafragma que lo que hace es compensar las variaciones de presión que pueda haber en la parte superior entonces esta parte de abajo es la parte de baja presión y la de arriba es la de alta presión bueno acá les comento un poquito como funciona la onda mecánica del motor y lo que necesitamos es que además en las líneas de combustible haya unas válvulas de este tipo que se denominan válvulas de clapeta o válvulas de eh si de clapeta ¿sí? la clapeta es la comporte este que sube y baja no es una válvula de compresión es una válvula de clapeta es una comporte que oscila la clapeta como tiene muchos instrumentos musicales ¿sí? ¿cuál es el objetivo de colocar estas válvulas de clapeta? cuando cuando ustedes tienen presión dentro de las líneas de combustible se colocan de tal forma de que las clapetas estén siempre cerradas ¿sí? y que cuando no hay presión porque se quedaron sin electricidad y empiezan a chupar combustible las bombas mecánicas de los motores generan baja presión dentro de las cañerías las válvulas de clapeta se abren todas y comunican todos los circuitos de alimentación entre sí entonces cuando cuando se corta la electricidad y quedamos tomando desde los motores generando vacío generando succión mejor dicho en la cañería estas válvulas de clapeta que están puestas en varios lugares se abren e intercomunican todos los circuitos de alimentación para eso se usa y si la válvula de clapeta en los aviones modernos es cumplir la transferencia que abre automáticamente en caso de avería eléctrica o entrada de fase bueno en los aviones modernos también se usa este tipo de válvulas para la fase de lanzamiento del combustible otro tipo de bombas son las de trasvase ¿por qué necesito trasvasar bombas y combustible? porque necesito llevar combustible de un tanque a otro puedo tener una pérdida en un tanque y yo lo detecto entonces puedo necesitar transferir combustible de ese tanque a otro tanque para evitar que se pierda o necesito centrar el avión entonces tengo que sacar combustible de un tanque y llevarlo a otro entonces ahí entran en juego las bombas de trasvase o de transferencia de combustible son bombas que tienen esta pinta son bombas de paleta la bomba de paleta es una bomba que funciona de una forma muy sencilla tiene un rotor en el cual generalmente hay cuatro paletas puede haber más el rotor está descentrado respecto de un espaciador y se lo hace girar este rotor este rotor cuando gira lo que hace es forzar las paletas a avanzar en recorrido y el espaciador lo que hace es obligar a la paleta que esté siempre en contacto con la pared y del cuerpo de la bomba entonces si ustedes se ponen a ver detenidamente como esto gira en este sentido lo vamos a agarrar un poquito al girar en sentido horario el rotor lo que va a hacer es que esta paleta vaya tomando combustible de acá de esta zona de la bomba y cuando llegue a esta zona empiece a forzar el combustible a ir hacia un lugar donde se empieza a reducir el espacio por lo tanto lo empieza a obligar a ir hacia la salida son bombas que no son de alta presión pero si permiten mover grandes caudas en el caso de la falla de la bomba lo que se hace es poner una válvula de bypass para permitir que el sistema pueda operar normalmente usando otro tipo de dispositivo de bomba bueno acá les comento un poquito más como opera y demás este es otro tipo de bomba de trasvase realmente es una bomba manual esto funciona así tiene una manija que sube y baja esa manija está conectada a un centro que conecta las cavidades C y B y A y D y además está conectada a dos paletas a su vez a su vez en el cuerpo de la bomba hay cuatro válvulas de tipo de clapeta también y lo que hace esta manija es cuando baja por ejemplo cuando baja el combustible que está en B lo presiona con la paleta y lo obliga a pasar de B hacia C porque la válvula esta se cierra entonces lo aprieta en B lo pasa a C y el combustible que está en C que está siendo empujado por la paleta de este lado hacia arriba a su vez se va desalojando a través de la válvula que está acá arriba que se abre en D pasa lo mismo perdón en D lo que está pasando es que está chupando combustible está generando generando vacío o sea está generando succión porque el volumen se está incrementando pero no puede tomar combustible de la salida porque esta válvula se cierra entonces toma combustible de A y A está tomando combustible de dentro cuando se invierte el movimiento y yo muevo la manija hacia arriba pasa todo al revés lo que pasa en B y en C pasa en A y en D lo que pasa en A y en D pasa en B y en C son dobles efectos que se llaman estas bombas por ahí ven alguna película donde hay alguna falla de un avión y ven que sobre todo viene viejo ven que el piloto agarra una manija y la empieza a mover y la empieza a mover y la mueve para arriba para abajo para arriba para abajo es porque está bombeando combustible para transferir de un tanque a otro para poder para poder seguir volando esto que tenemos acá abajo es una bomba del cebador operada a mano un pistoncito y una manijita que yo le empujo y lo voy bombeando dice engine primer panel dice hand operative piston una bombita de pistón y después tenemos las bombas recuperadoras ¿qué son las bombas recuperadoras? las bombas recuperadoras lo que son o sea lo que hacen son lo que hacen es mover el combustible dentro de los tanques ¿por qué mover el combustible dentro de los tanques? porque yo necesito que el combustible imagínense una ventana muy grande ¿sí? por lo general el combustible suele acumularse en los bordes de fuga imagínense el tanque integral el borde de fuga ¿sí? una zona donde hay un volumen donde el volumen se va reduciendo bueno por lo general tiende a acumularse combustible y quedarse quieto ¿sí? y cuando se quede quieto puede haber no solamente estratificación de agua sino también formación de parafinas y no queremos tener esas cosas dentro del tanque porque si se nos llegan a meter el circuito nos van a tapar el circuito entonces nosotros necesitamos mover el combustible entonces ¿cómo lo movemos? con bombas recuperadoras estas bombas recuperadoras son bombas de tipo eyectoras ¿sí? son bombas que no tienen partes móviles que funcionan con el principio del Banturi vamos a ver vamos a ir directamente a un dibujito fíjense tienen esta pinta las bombas eyectoras ¿sí? ¿cómo funciona? con el propio combustible ¿sí? yo agarro combustible de la línea a presión después de la bomba de la boost pump le saco una derivación de la línea de combustible y le inyecto la bomba eyectora esta le inyecto combustible a presión lo acelero ¿sí? acá en este pico y al acelerarlo baja la presión y la baja hasta el punto de que comienza a succionar por esta tubería que yo le mando a donde quiero succionar combustible y ruta o sea y ese combustible que está que está siendo succionado más el combustible que yo usé para generar succión se lo rutea y se lo manda a donde yo quiero enviarlo al combustible vamos a ver por ejemplo cómo se ubican fíjense acá tenemos el ala el tanque integral acá tenemos las válvulas flap para evitar que el combustible se vuelva a la puntera siempre se quede en el centro tenemos la caja colectora que está acá en la raíz del ala y tenemos la boost pump la bomba la bomba auxiliar la bomba impulsora esta bomba lo que hace chupa el combustible de la caja colectora lo manda a los motores y acá le sacamos una derivación de la bomba lo volvemos a meter al ala al tanque integral perdón y con esta línea a presión que viene la bomba alimentamos una bomba inyectora que está en esta posición y una bomba inyectora que está en esta otra posición fíjense miren esta que está acá abajo lo que hace es succionar combustible de la zona del borde de fuga de esta de esta parte del tanque y esta que está acá toma del otro tanque las dos lo mandan hacia la caja colectora entonces tomamos combustible de los bordes de fuga y los mandamos hacia las cajas colectoras nos aseguramos de que el combustible se mueve y que siempre está llena la caja colectora de la bomba además también se pueden usar para tomar de otras zonas del tanque ¿no es cierto? también de los tanques de revalse podemos tomar y bueno acá tienen otro dibujito de la bomba de la bomba de la bomba fíjense que no tiene partes móviles la bomba de la bomba de la bomba entonces tiene muy bajo mantenimiento entonces vamos a leer un poquito acá si no nos saltamos nada funciones principales de las bombas recuperadoras es mantener el combustible en movimiento en los depósitos con el fin de impedir la estratificación del agua en ellos bueno les explico cómo funciona evita la estratificación de agua y también que se nos formen las paráfinas además a las bacterias les gusta que el combustible esté quietito entonces eso también impide o hace que les cueste un poquito más a las bacterias formas también dice función de mantener llena las cajas de combustible las cajas colectoras de los depósitos de alimentación las cajas colectoras son particiones internas que tienen los depósitos integrados están preparadas para alojar las bombas y sus accesorios elementos de sujeción cables eléctricos etcétera y el resto del depósito vierte finalmente el combustible en estas cajas asegurar que las cajas colectoras estén siempre llenas de combustible y es una función de los directores que trabajan al amparo de las bombas y energías presentes en las cajas recuerde que el director necesita siempre trabajar al lado de una bomba impulsora que es la que origina la solución en el oventuro ya hay sistemas que emplean bombas eléctricas recuperadoras también hay bombas eléctricas que se pueden usar como recuperadoras y su función es aspirar el combustible que queda en los colectores de caja o bien en los depósitos de ventilación siempre es conveniente que el combustible no quede atrapado en esas zonas sin espacio de dilatación suficiente o para que no se evapore y se pierda como puede ser en el caso de los depósitos de ventilación bueno ya lo vimos vamos a charlar un poquito de de las válvulas ¿a qué hora hacen el recreo generalmente? 7 y media quizás si no 7 también bueno creo que no hay problema bueno vamos a ver las válvulas vamos a ver las válvulas vamos a ver las válvulas y los filtros y vamos a hacer un recreo ¿sí? uy bueno una de las válvulas más importantes que tenemos es la válvula selectora ¿se acuerdan esa que nos permitía tomar o seleccionar de qué tanque voy a tomar el combustible para mandar al motor por lo general hay de dos tipos ¿sí? cónicas o de asiento vamos a ver esas dos puede haber otro tipo ¿sí? vamos a ver esas dos ¿sí? la válvula cónica es muy simple o sea es un cono que está perforado y que gira dentro de un cuerpo y va conectando las distintas partes que yo quiero que se conecten ¿sí? las distintas tubarias que yo quiero que se conecten tiene la maneja que me va indicando ¿sí? vamos a ver el dibujito y la maneja me va indicando de qué tanque voy tomando ¿sí? entonces es muy simple es un cono que yo lo uso para rotar el cono puede ser metálico o puede ser un polímero dice con value is open board con alliance outlet pods que está abierta cuando la parte perforada del cono comunica la entrada con la salida y que está cerrada cuando no comunica eso es lo que dice ¿sí? en el caso de las de asiento las válvulas de asiento tienen esta pinta se llaman de asiento porque hay un cierre que es es una compartita que asienta ¿sí? y que cierra por asiento o sea el sello sella acá por asiento en este caso hay un dispositivo que rota en este caso hay un dispositivo que se desplaza que se asiente por ejemplo en este caso tenemos tres entradas tanque reserva tanque uno y tanque dos y la salida que va al filtro y al motor y tenemos el selector acá en el medio que es una leva entonces la leva lo que hace es a medida que va girando va desplazando los asientos ¿sí? y los va moviendo los va elevando y haciendo fuerzas contra el resort entonces al elevarlo queda abierta la abertura de paso se descubre la abertura y el combustible pasa y va hacia hacia otra parte del circuito ¿sí? yo la roto para arriba mejor esta la roto hacia el costado y la roto hacia abajo y si la roto para el otro lado queda todo cerrado así funciona en el simple dice la imagen muestra una válvula selectora compuesta de tres válvulas de asiento y tres opciones de ingreso de combustible la posición angular de la leva central es la que determina cuál de las válvulas de asiento queda abierta el piloto gira la perilla de forma manual para determinar la configuración del sistema bueno aquí tengo una foto que en este caso tenemos tenemos el tanque izquierdo principal tanque izquierdo auxiliar tanque derecho auxiliar tanque derecho principal que es donde está bien con el mercado y el corte tenemos el corte de la alimentación después tenemos las válvulas con puertas estas válvulas con puertas generalmente se usan como válvulas de corte dice las válvulas con puertas utilizadas como válvulas de corte se colocan en la línea de alimentación al motor para seleccionar manualmente en caso de emergencia también se usan como válvulas para aislar las bombas del circuito para el caso de estar remota tenemos tenemos válvulas de compuertas que pueden ser de accionamiento manual con perilla que se gira o pueden ser de accionamiento mecánico con un motor que me gire y me haga actuar la perilla porque son de compuertas porque tienen una compartita que sube y baja entre un sistema de sellos e impide el paso del combustible otro tipo de válvulas son las válvulas solenoides estas válvulas solenoides tienen esta pinta y tienen también como una especie de asiento acá el cual se desplaza con una bobina de apertura y se la abre y una bobina de cierre para cerrar si hace falta una bobina de cierre porque muchas veces la presión del combustible al circular a través de la de la de la apertura hace que los resortes no sean capaces de cerrar entonces se utiliza una bobina o sea una bobina para generar el cierre son simples no tienen nada raro son fáciles de dibujar en caso de que se las pregunten un parcial fíjense que estas dos son de accionamiento a distancia si las puedo operar desde la cabina accionándolas con un interruptor esta la tengo que accionar manualmente entonces tiene que estar posicionada cerca de la zona que yo quiero aislar bueno vamos a ver los filtros fíjense hay distintos tipos de filtros hay filtros que son para partículas grandes y hay filtros que son para partículas chiquitas los motores a reacción tienen una restricción de partículas mucho más exigente que los otros motores entonces vamos a ver fíjense los sistemas con tuborbinas se utilizan filtros extremadamente finos capaces de retener partículas del orden de los 20 a los 25 micrófonos y si en el sistema de combustible se utilizan básicamente dos tipos de filtros los primeros son tipo colador o strainer formado por una malla relativamente gruesa diseñados para trabar partículas de ventana y los segundos son los filtros de malla fina capaces de retener partículas finas los finos se hacen con con celulosa o sea con una lámina de celulosa vamos a ver una foto fíjense este tiene forma de dedo se llama finger strainer van por lo general puestos adentro de los tanques los tanques de las canales chiquitas van estos los que van en la toma van puestos y después a continuación lo que se ve por lo general es un filtro que tiene como un como tiene un cuerpo transparente que se llama gascollector o gascollator tiene esta pinta de gascollector probablemente lo hayan visto se ubica cerca del motor en la parte más baja del circuito de combustible por lo general en los parallamas se ubica y tiene el ingreso por supuesto tiene acá una tapa metálica un cuerpo transparente adentro tiene el filtro y que es lo que se busca que nosotros podamos hacer una inspección visual y ver que hay adentro del circuito ver si el circuito está sucio si hay mugre entonces nosotros como esto está puesto en la parte más baja del circuito en la inspección prevuelo que hacemos damos una vuelta alrededor de toda la aeronave y miramos también el filtro y vemos que hay entonces por lo general vemos que hay agua o mugre entonces cuando vemos que hay alguna cosa extraña lo que hacemos es abrir acá abajo que puede ser rosca o puede ser un pulsador que tenga acá y sacar toda esa porquería que se ha juntado allá abajo esto siempre en este tipo de filtro lo que se busca es que el combustible entre baje y baje su velocidad y vaya hacia abajo baje su velocidad e ingrese y suba entonces ¿qué es lo que pasa? al bajar la velocidad y tener que subir el agua que más pesa se va a ir hacia abajo se va a estratificar abajo entonces hacen de separador también de agua estas cosas y como son transparentes nosotros podemos ver y drenan hay algunos que no son transparentes que son opacos entonces si o si los drenamos antes de salir a volar ¿sí? dice la aeronave de mi motor puede ser un gas collector por motor un momento de una parte inferior del para allá un corte del filtro ¿sí? dice la pantalla esta va metida adentro combustible entra por acá se mete y después ingresa y sale por acá arriba vamos a ver si lo dijimos bien 22 que dice 22 no filter ring 2 1 2 5 y pero generalmente salen por acá y entran por las costas ¿sí? mira que tenemos ¿qué pasa cuando tenemos un caudal grande de combustible? por ejemplo en un motor de reacción tenemos que tener un filtro grande ¿sí? porque necesitamos que filtrar mucha cantidad de combustible entonces necesitamos un filtro grande entonces esos tipos de filtros tienen por lo general tienen dos pantallas una pantalla que tiene una determinada un determinado diámetro de pasaje y otra que es un poquito más fina entonces sacamos lo grueso antes y después sacamos lo fino y por lo general tiene esta fórmula una de las mallas la primera es cilíndrica y la segunda que está adentro es cómica entonces entra el fluido se le hace pasar por la malla cilíndrica y después se lo hace pasar a través del cono y entra el cono y sale hacia los motos bueno al ser grande también baja la velocidad del fluido y hace que sedimente el agua ¿cierto? también tiene una válvula de arena estos filtros bueno por supuesto que las mallas son intercambiales ¿no? si no se llega a tapar un filtro tenemos que poder remover ¿sí? ahora bien si se tapa el filtro lo que nosotros tenemos que tratar es de que el motor siga andando ¿sí? pero que algo nos indique que se está tapando el filtro entonces cuando se instala un filtro en la línea de combustible junto al filtro se instala una válvula de derivación y un interruptor de precio entonces supóngase que se generó hielo porque había agua y estábamos volando muy alto entonces se fue generando hielo y se tapó el filtro entonces al taparse el filtro como la bomba viene empujando de acá se genera una presión elevada y esa presión elevada hace que esta válvula de derivación se abra y siga pasando combustible no nos corta el combustible en el motor porque no vamos a parar un motor porque se tapa un filtro ¿sí? pero sí queremos que nos avise entonces este interruptor de presión está calibrado para que salte avisándonos de que el filtro está tapado o que se está por tapar el filtro ¿sí? entonces cuando se produce esa interrupción que puede ser por hielo o por paráfilas podemos seguir andando y nos avisa el interruptor del filtro fíjense a ver si podemos girar esta pantalla bien acá tenemos un diagrama de un sistema simple bimotor inyección y tenemos tanques vamos a hacer un recreo y se ha ido ¿sí? vamos a hacer un recreadito 7 y 20 nos conectamos de nuevo ¿sí? ¿les parece? perfecto perfecto bueno perfecto 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 Gracias.